¿No está viendo que el perro no está bien, señor? ¿Cómo se lo lleva así? Démelo, yo me lo voy a llevar. Lo estoy grabando y lo voy a subir a las redes sociales. El perro no está bien, démelo que yo me lo llevo. Oiga, ¿lo va a matar? ¿Lo va a matar? El perro ya lo mató, dice que lo maté yo, ya lo mató. El perro ya no respira. Mi vida, ¿qué te hizo? ¿Lo ahorcó? ¡Lo ahorcaste! Cerrada, necia. Por animal. Así que me lo llevo. Y al rato mete usted otro. ¿Para qué va a meter otro animal si no tiene usted el cuidado? Si no tiene usted el cuidado, ¿para qué quiere otro animal? Yo no tengo mis perros así, señor. Juzgando sus actos. Juzgando sus actos. Mira. Gracias por ver el video.